Bueno, la propuesta es SURF, completamente instrumental, en el mayor de los casos. Últimamente hemos estado involucrando algo de letras, pero esto es un SURF Vintage Reverb, clásico, 50s, 60s, de los años en Estados Unidos que se escuchaba mucho este género. Recientemente lo estamos retomando aquí, tratando de que la gente por aquí lo conozca y empezar a hacer algo de propuesta de nosotros, original. Y estamos comenzando recientemente, pero ya tenemos por ahí una producción. Prácticamente somos un tributo a las bandas de Garage y de SURF de los años 60. Prácticamente queremos recordar a The Tale, The Ventures, The Chantains, The Late Ones, y sobre todo también las bandas de aquí de SURF de México, también proponer sus canciones, sus rolas, como es Los Tacapulcos, El Señor Bikini, Los Tiburones, aquí en Monterrey prácticamente. Y queremos expandir el género SURF. Somos amigos y lo primero que está antes que el grupo y antes que cualquier otra cosa es la amistad y el apoyarnos mutuamente en todas las... lo que se refiere a la amistad, ¿no? Y de entre eso, pues hacemos una carne asada, compramos una Cheves y nos ponemos a SURF. Y eso es lo único que nos hace olvidarnos un poquito del día a día, de la cotidianeidad que hay, ¿no? Tenemos un disco ahorita, la última producción que tenemos. Es un EP que lo grabamos desde diciembre hasta la fecha más o menos en diferentes sesiones. El EP se llama The Pool Party EP y contiene ocho tracks, de los cuales son siete canciones y de esas siete son dos originales. De los Surfer Compadres, tenemos más o menos el 90% o el 95% de nuestras canciones son instrumentales. Una de las canciones originales se llama Caer y es original, tiene letra. Y la otra se llama I Just Cut My Surf Finger, que es... me acabo de cortar mi dedo de SURF. Y esa es original también, es instrumental. Entonces, con eso ponemos en claro que somos una banda que nos gusta tocar el surf clásico instrumental. En I Just Cut My Surf Finger creo que le hacemos un poco de tributo a ese tipo de surf vintage y de los cincuenta, sesentas. Haciendo un tema instrumental, un poco movidón, no muy prendido, pero sí movido. Y en la otra canción que se llama Caer le hacemos un tributo a lo que somos nosotros como banda y ponemos una canción ahí para la gente en español. Y que habla un poco de cómo nos equivocamos y de repente nos tropezamos y nos podemos volver a tropezar en el mismo lugar. De eso se trata la canción. Es original de los tres y con esto lo tenemos a la venta ya del EP en internet. Lo pueden buscar en Reverb Nation, iTunes, en tu tienda online de preferencia. ¿Qué onda raza? ¿Cómo están? Aquí los Surfer Compatres con todos ustedes para toda la raza buena onda de Monterrot. Los pueden encontrar en YouTube, los pueden encontrar en Reverb Nation y en iTunes. Para que chequen nuestro disco que acabamos de sacar, es un EP. De los ocho atrás les mandamos un saludo de parte de los Surfer Compatres. Y a seguir surfeando raza, a seguir surfeando. ¡Vámonos!